Vamos a saludarlo, a ver, al móvil nos vamos con el señor Luis Medina. ¿Cómo estás de cultural, Luis? Bien, venimos bien esta semana. ¿Estás muy cultural? Me encanta. La verdad que sí, ayer estuvimos con Andrés Lavaqué, y ahora estamos con Artista Tucumano. La verdad que estamos acá cerquita del canal, en calle La Prida, frente a Plaza Independencia, en el Centro Cultural Ruggés. Y aquí se lleva a cabo una muestra desde el 10 de mayo y hasta el próximo 29 de junio, que habla sobre una realidad tucumana, una realidad que por ahí muchos no quieren ver, pero que la vivimos y la sufrimos, ¿no? Porque habla de aquellas personas que son, de alguna manera, marginales, que salen a las calles, igual que nosotros, a trabajar, pero ellos lo hacen de otra manera, salen a delinquir. Bueno, hay una muestra fotográfica en este lugar, en el Centro Cultural Ruggés, que es del artista Carlos Isaac Guillou, que nos vamos a conversar con él para que nos comente un poquito acerca de cuál es la idea de mostrar esto a los tucumanos. Los tucumanos conocemos lo que es la costanera, todos sabemos, todos sabemos quiénes viven allí. Allá viven personas buenas y personas malas, pero generalmente está, de alguna manera, estigmatizada como que allí es todo malo. No creo que sea así, personalmente. Pero bueno, el artista se acercó hasta este lugar, acompañado por otra persona que está acá, que me gustaría que me acompañe también, que es quien le permitió el ingreso a la costanera, porque allí no podés ingresar así porque sí, y decir, no, mira Dios, soy periodista. No, alguien te tiene que acompañar. En este caso, Mario lo acompañó a Carlos. Así que vamos a conversar primero con Carlos para que nos comente cuál es la idea de esto. Buen día, Carlos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un trabajo bastante duro y difícil, ¿no? Interesante, por sobre todas las cosas. Muy interesante, sí. Bueno, de la mano de Oscar, que fue compañero mío del Servicio Militar, él me llevó a la parte más profunda de la costanera, que es nuestra realidad, es el patio de atrás, es el patio de atrás de nuestra casa. La gente que vive ahí de todo tipo, hay mucha gente, muy buena gente, muy buena gente, pero también hay mucho drogadicto, hay mucho tranza, hay mucho traficante, hay mucho delincuente. Hay una gran densidad de este tipo de gente, que son nuestros vecinos, y son los que día a día crean tanta inseguridad dentro de la ciudad. Carlos, me decías que, perdón, me decías vos, ¿tu nombre era? Oscar. Oscar. ¿Vos le hiciste de alguna manera el puente a Carlos para que ingrese a ese lugar? Para que él pueda ingresar y tenga la seguridad que como entró va a salir. Como dijo él, hay gente buena y gente mala, todo lo podemos poner en la bolsa. Gente trabajadora, gente que necesita. Y aprovechando esta oportunidad, quisiera decirle a la gente que si puede colaborar con la gente que más necesita en la costanera, que se llegue al centro de Uruyes. Ahí tenemos el número de teléfono, la dirección para la gente que está necesitando, de cualquier manera, que se llegue para que nos ayude. ¿Vos vivís allí? Yo vivo en la costanera. ¿Qué es lo que haces vos? Yo me dedico a hacer refacciones en general. ¿De casa? De casa, exactamente. Todo lo que respeta a la construcción. Toda la construcción. Sí. ¿Te sucedió algo a vos? ¿Sí? ¿Viviendo? ¿Alguien? Por más que sean tus vecinos, por ahí. Sí, bueno, los pormenores de mi familia que siempre la asaltan en la parada, un hijo que capaz que tengan conocimiento de que lo balearon y lo mataron, Andrés Alexis de Lema, y murió. Nos mataron en Villarreal y a verida con el Suárez, la moto. Y no se sabe nada todavía. No se sabe nada. ¿Cuándo fue esto? Es el 11 de febrero, el 8, el 8 de marzo. ¿Así cómo se vive así? Y se vive intenso. Siempre con la precaución de que el que pasa vos tenés que mirarlo, qué reacción puede tomar. Es así. Siempre tenés que mirar por dónde... Por más que sea tu vecino. Por más que sea tu vecino, uno nunca sabe. ¿No te puede descuidar? No, no. No hay que descuidarse de nada. Hoy por hoy no hay que descuidarse de nada. Pero con esto no quiero lastimar la sensibilidad de la gente. Seguro. Pero es una realidad. Es una realidad que uno está viviendo. Ahí está. Bueno, y por supuesto, hiciste una muestra fotográfica de esto. Vamos a mostrar ahora en este momento una nota que hiciste vos con una persona que está fuera de la ley. Así que, bueno, si le parece, la compartimos y después hablamos un minutito más con el artista. No he sido queriendo. He ido a meter un caño y bueno, se me escapó un tiro cuando me metí un cañazo y se desplomó la moto con el vago, con los dos vagos y han caído. Pero no he sido queriendo. Yo me quería presentar y... y no me quería presentar. Sentía culpa. Que eso es feo. Y muy doloroso. ¿Murió? Murió. ¿Murió en el acto? Murió el muchacho. Eran dos, pero murió uno. ¿Vos ibas a asaltarlo? Iba a meterle el caño. Era... ¿Pero no lo querías matar? No, no, no. Nos quedamos un ratito ahí en ese hecho de muerte. Cuando vos disparás, ¿qué sentí? Me he asustado. He sentido un dolor como que... que he hecho algo que no tenía que hacer. ¿Quién está en la cárcel? Por homicidio. Por robador a un signo de homicidio. Y ese día, no sé, iba a ser robado con otro amigo y se le escapó el tiro para eso. ¿No sé? Le pegó a la espalda a la víctima. ¿Y qué hace en ese momento? ¿Qué se siente? En ese momento, en ese sentido, no sé, inexplicable, digamos, la sensación de... de ver una cosa así, digamos, que maten a una persona así, digamos. ¿No se lo ha hecho? Sí. ¿Y sale un disparo que lo hiere de muerte a este muchacho? Sí. ¿Qué sentís vos? ¿Necesidad de que...? Que el tiempo retroceda así o... no sé, es inexplicable, digamos, la sensación que he sentido cuando lo he visto al hombre y me he enterado que he muerto y no sabe qué hacer, digamos. Las pastillas lo traicionan. Aire. Dale, Luis. Bueno, esto no es un actor, es una fotografía real. Es así, Carlos, ¿no? Es un delincuente de verdad que él me dice que con este fierro sale a laburar. Esta persona puede salir a laburar todos los días y todos los días puede hacer un atraco. Es triste esto, Carlos, ¿no? Es muy triste, es muy triste. Es una de las características de esta muestra que hay delincuentes activos en las paredes, son personas que hoy pueden salir. Lo que yo sí he visto en la costanera es una de las cosas que me sorprendió es que todo el mundo en su casa tiene un fallecido, tiene un drogado, tiene un muerto, tiene un enfermo, tiene necesidades. Me ha dado mucha pena eso porque todos han sufrido un suicidio, todos han sufrido un baleado. Es notable. ¿Cuál es la forma de salir? No lo sé. ¿Cuál es el mermar? No lo sé. Yo hablaba con un delincuente de esto que me decía yo tengo una esposa que murió porque hizo un aborto mal hecho. Tengo dos hijas pequeñitas y a mí nadie me da trabajo. Estuve tres veces en Villa Urquiza. ¿Quién me va a dar trabajo a mí? Nadie. Y tengo que darle de comer a mi hija. Lo único que me queda es salir a meter fierro, es decir, salir a robar. Pero hay otras maneras de ganarse la vida, Carlos. Yo no lo estoy justificando. No, no, no. Sabía, estás contando la realidad que él me dice. ¿Cómo hace él para salir a trabajar con tres ingresos? Claro, por supuesto. Con tres ingresos. Lo que pasa es que yo... A ver, esta muestra no tiene la idea de concientizar a nadie, de hacer un llamado a la política. Nada, en absoluto. Pero si es verdad que tiene que haber una presidencia del Estado. ¿Cómo haces para que ese tipo que tiene dos hijos, que no tiene esposa, que no quiere ir preso de nuevo, pero que no tiene posibilidad de trabajar decentemente? Y el tipo me dice, yo tengo que darle de comer a mi hija. ¿Cómo hago? Nadie me va a trabajar a mí. Entonces... Claro, bueno, está bien. Por complicado, ¿no? Claro, está bien. Quizá vamos a disentir en eso un poquito, ¿no? Porque hay muchas formas de salir de una situación fea. Y vamos a cerrar con algo lindo más allá de todo esto que vimos. Y es, digamos, la imagen de este pibe que tiene 17 años y se llama Emanuel Rodríguez. Y él eligió no ser delincuente, eligió no salir a robar, él eligió ser algo en la vida. Quizás cuando sea más grande pueda ser profesor de taekwondo. Todos estos trofeos se los ganó él, digamos, con su físico, con su mente, con sus ganas de salir adelante. Así que, bueno, quizás esta es la imagen para que terminemos esta muestra que va a estar aquí en el Centro Cultural Arrullés hasta el 29 de junio. Me encantó. Cerremos con esta imagen que aquí me parece que es lo mejor, digamos, que tiene que hacer una persona, ¿no? Tratar de vivir de otra manera para el bien de la comunidad. Porque vivimos todos juntos acá. Correcto. Me encantó, me encantó lo que elegiste la última la última foto, la última obra de arte para cerrar este móvil. Así tiene que ser, como vos decís. Enseguida nos vemos, Luisito. Muy bien. Dale, dale. Gracias.